Paquete para el señor Aldo Orale maestro, orale a trabajar Si no le pago por tomar el sol Si patrón, esperame patrón Ahorita le recojo el pantalón Orale No, pues la verdad Si se ve muy chingona Dame mi pantalón, cabrón Llevo horas buscándolo Ay, güey, pues si no Me alcanzó pa'l saco, güey Perdón Let's go in Oh, oh No de nada Adiós Adiós Gracias por ver el video.